Aunque sea solo un poquito, dime quién es, dímelo cariño Si no puedo verme loco, 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 sin pulmón Yo voy a volverme loco, loco, el poder de control Pensando que estés con amor Y de tus amigas voy a contar que a veces les hablas de mí Que no quieres nada, sé, pero no estás nada Entonces por el que me diga Dime que me amas despacito y a lo voy a Dime que me exhalas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariño Si no puedo verme loco, 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 sin tu amor Yo voy a volverme loco, loco, fuera de control Pensando que estés con otro Si no puedo verme loco, 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 loco Dime que me amas despacito y a lo voy a Dime que me exhalas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariño Si no puedo verme loco, 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 sin tu amor Dime que me exhalas ah Yo voy a volverme loco, 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 fuera de control ¡Suscríbete al canal!